En oportunidades pasadas, la comunidad del sector Los Laureles han denunciado el mal estado de una de sus alcantarillas que con su rebosamiento afecta las viviendas cercanas. Esto fue lo dicho por uno de los afectados. Ustedes saben que se encuentra la alcantarilla de la vía principal enfrente de la estación de servicios de gasolina Los Laureles, motivo por el cual se ha hecho un llamado a las diferentes entidades para que nos colaboren entre esa infraestructura. El llamado que hacen los ciudadanos es que la administración o entes encargados visiten esta zona y puedan brindarle un apoyo. Una pronta y oportuna solución sin que se sigan viendo afectados.